El proyecto de pavimentación es un hecho. Se ven pavimentadas las calles que antes estaban llenas de huecos. En realidad, el mejoramiento de la estructura vial es evidente, pero muchos no cuidan de la obra, por el contrario, generan acciones que la deterioran. Uno trata como de colocar la señalación, ellos la tumban, ellos la, mejor dicho, la quitan, pasan, entonces es muy complicado con las personas en ese momento. Entonces es un tema delicado. Hay riesgos y no se respetan las restricciones y los herramientas. Se puede poner en riesgo la integridad del ciudadano, porque algunos transitan sin el menor cuidado, a sabiendas de que apenas se construye la vía, hay materiales y herramientas que pueden ser peligrosos. Además, por el inadecuado obrar, se genera un detrimento de los recursos. Colocamos un plástico para poder que de pronto el agua y todo eso no interfiera con esto. Cuando esté ese plástico, a veces dejamos nosotros señalizados con canecas o con cinta, y para indicar que eso no se puede pisar por ahí. Entonces es como cuando vean el plástico, no metes donde está el plástico. Tener en cuenta de que no es levantando el plástico que colocan, pisando, marcando, ya que un animal pase es algo diferente, pero no las personas. En conclusión, el cuidado de estas obras no es solo responsabilidad del constructor, es de toda la comunidad, porque a la final es la población la más beneficiada.